Hola, buenas noches. Estoy aquí con ustedes para compartir esta reflexión de este año que se termina. En este momento voy a entrar a mi fanpage para compartir esta transmisión y que así muchas personas más la puedan ver. Muy bien. Se termina el año 2018. Siempre desde niña a mí me inquietaba mucho la forma en que las personas cerraban el fin de año. Para mí era algo que me generaba muchísimos interrogantes. Porque yo recuerdo que se llegaba el 31 de diciembre, todo el mundo estaba de fiesta, yo veía a todo el mundo bailando, estaban comiendo, estaban felices. Y de pronto empezaba a sonar una canción que los ponía a llorar a todos. Y yo no entendía eso. Yo decía, hey, pero si hace dos minutos todo el mundo estaba bailando, comiendo, feliz, y ponen esa canción que faltan cinco para las dos y todo el mundo empieza a llorar, como si hubiera acabado de pasar algo que me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué no me he dado cuenta? ¿Qué fue lo que me perdí de esta fiesta? Y me empecé a dar cuenta, y hoy con mayor razón, que tenemos una gran tendencia a volver sufrimiento todo lo que pasa. Que parece que todo lo que nosotros necesitamos realmente aprender y necesitamos de verdad tomar como un aprendizaje, lo tomamos es como un sufrimiento. Entonces es cuando yo siempre vengo y les digo, usted decide si sufre o si aprende. La decisión es absolutamente suya. Les voy a pedir un momentico que me den un espacio, yo comparto esto en mi fanpage. Adicionalmente, todavía me van a tener más paciencia porque lo voy a compartir en los enlaces de WhatsApp porque hay personas que les cuesta mucho entrar. Entonces, me parece chévere que ellas también puedan ver esta transmisión simplemente abriendo el enlace. Me demoro un poquito solamente acá, mientras copio el enlace, y voy con todos ustedes. Lo copio aquí. Y lo voy a llevar a los 25 grupos que tenemos en este momento, con aproximadamente 257 personas en los grupos, aunque a veces las personas se salen, que era lo que decía yo hoy en las reflexiones. Las personas simplemente abandonan los grupos y muchas personas cuando abandonan los grupos me escriben y me dicen que les está costando mucho comprender que hay que agradecer por lo que no les parece tan chévere. Ya lo compartí. Muy bien. Entonces, lo que no nos gusta, no miramos qué es lo que yo necesito aprender de esta situación, porque entonces les ha pasado que a ustedes no les gusta algo y vuelve y se les repite, y vuelve y se les repite, y vuelve y les pasa, y les pasa que están en una empresa y tienen un jefe que no les gusta y llegan y pasan a otra empresa y pasa lo mismo con otro jefe, con un compañero de trabajo, con una pareja, con cualquier persona, en la vida se nos replican las situaciones. A mí me generaba bastante incomodidad, por ejemplo, entrar a un almacén y encontrar que las personas que están atendiendo están haciendo esto, ¿sí? Yo sé que lo que a mí me genera es una limitación mental que me permite comprender que esa es su forma de trabajar y que así yo decida no comprar ahí, la decisión de incomodarme, sentirme mal, es mía, no es de los demás. Los demás simplemente lo están haciendo. Y cada vez me vigilo más en todo, absolutamente en todo lo que me incomoda. Cada vez me vigilo más en todo lo que me molesta. De hecho, ya nos comienzan a decir cuando empezamos a no culpar a los demás, usted se embobó, usted se está empendejando, como dicen esa palabrita aquí. Anoche estábamos reunidas con la gente de Escuela de Magia, estábamos varias de Escuela de Magia, compartiendo y muchas manifestaban la experiencia que han vivido con su familia y con sus amigos. Es que usted, desde que está en esa secta, desde que usted está en esa secta, a usted no le importa nada. Desde que usted está en esa secta, y realmente me daba risa porque yo les decía, justo en esta secta, le decimos a todo el mundo, no me crea nada en lo que le estoy diciendo, verifique, contrario a una secta, crea sacradamente todo lo que estamos diciendo sin preguntar. Y ni se le ocurra verificar porque eso es pecado. Salir a preguntar, salir a meter el dedo en la llaga, eso nos enseñó de Santo Tomás, que Santo Tomás hizo muy mal cuando dijo, ¿cómo que este es Jesús? A ver, yo veo el dedo en la llaga. Entonces, con eso nos están mandando un mensaje. No verifique. Crea ciegamente en todo lo que le digan, así eso le genere malos resultados. Y ni se le ocurra verificar si hay otra manera diferente de hacer las cosas, porque se sale de la secta, se va a salir de la fila. Y ese es el raro. Seguramente muchos de ustedes se leyeron un libro fascinante que se llama Juan Salvador Gaviota. Quiso volar, quiso volar, sabiendo que volar es imposible. Y cuando nos dicen no se puede, nosotros con tal de poder pertenecer al grupo de todos, sencillamente también nos sentamos a decir, sí, no se puede. Y eso me hace a mí pertenecer al grupo de quienes, pues de los que no pudieron, de los que no se puede. Es muy especial en el cierre de este año que yo me siento a algún balance, y hace un año estaba estudiando en Barcelona, y precisamente, ahora sí que me estoy cuidando de lo que digo, porque hace dos años había escrito una inocentada diciendo que me iba a ir a estudiar a Barcelona, y a los seis meses me estaba yendo a Barcelona a estudiar. Y definitivamente cada vez compruebo más que todos, pura actitud. Yo ahora veo mis videos de Barcelona, en los que salgo con un gorrito, con un gorrito, está haciendo frío, y digo, ¡Hola! Estoy súper feliz aquí en Barcelona. Y yo me hacía en la mente el trabajo de que estaba súper feliz. Porque si me descuidaba, en la mente empezaba a sentir, estoy sola, tengo frío, extraño a mi familia, estoy lejos de mi casa, la Navidad como me gusta, y realmente estoy súper lejos, no es como decir que cojo un tiquete y me voy ya, y la demanda entrante vuelvo. Aunque fui muy bendecida porque pude venir en Año Nuevo y en Navidad a estar con mi familia. Cada vez me convenzo más, que es una actitud mental, es algo que usted se trabaja. ¿Usted cómo terminó este 2018? Entonces, ayer decían muchas, ¡Ay, este 2018 fue tan duro! Y yo les decía, ¡No! Este 2018 no fue duro, este 2018 fue de mucho aprendizaje. Fue de aprendizaje, y volvemos a decir lo mismo. La vida es igualito que una escuela, en que somos cuerpo, mente, espíritu. El cuerpo es el uniforme, es nuestro uniforme. El cuerpo son los vestiditos de Dios, los que se ponen para venir a esta evolución, a este proceso evolutivo. La mente es el cuaderno donde estamos apuntando todo, y lo comenzamos a apuntar desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, nueve meses antes. En la mente está el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque son todas las creencias. No se deje. No le permitan a los demás. Piensa mal, acertarás. La gente siempre habla de mala intención. El otro le quería hacer daño. Se lo hicieron de gusto. Todo el mundo es mentiroso. Todos los hombres son iguales. Entonces, acuérdense, si todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿cierto? Y eso no es cierto. Todas las personas tienen mala intención. Eso fue lo que nos enseñaron. Casi que los raros son las personas que deciden confiar en los demás. Casi que los extraños son las personas que confían absolutamente en la divina providencia. Y es muy especial esto de la confianza, de que todo lo que nos pasó este año es para que aprendamos algo. ¿Qué aprendizaje puedes tomar hoy de lo que pasó en tu vida? ¿Te corrieron de tu trabajo? ¿Dónde está esa capacidad que tienes de reinventarte? Y yo, como les digo siempre, yo no hablo sino de cosas que yo ya verifiqué. Cuando yo termino mi proceso laboral en Bancolombia, en el año 2009, después de 22 años de trabajar en el banco, que he trabajado casi toda una vida, y paso por un proceso de aprendizaje muy fuerte, que siempre se los he contado, que fue cuando monto ese negocio, y no pierdo dinero. Invierto en saber cómo no se hacen las cosas. En lugar de haberme ido a Harvard, a la Universidad de Salamanca, o no sé a dónde estudiar, aprendí aquí. Aprendí aquí en Medellín, a los paisa, luchando con la vida por tratar de hacer lo que yo quería. Y porque yo pensaba que era luchando y sufriendo como se podía sacar un negocio adelante. Yo casi siempre le digo a la gente, vea, eso es un engaño. A usted le dicen, usted montó un negocio. Eso se demora por ahí dos años en dar plata. En dos años usted ya está devastado, en dos años usted ya está acabado. Y yo lo súper verifiqué. Si un negocio no empieza a fluir de una vez, aunque sea despaciecito, por ahí no es. Sin embargo, con nuestro mantra, luche, entonces, luche porque su pareja lo quiera. Luche por sacar adelante ese trabajo. Luche por terminar la universidad. como todo es una lucha, confundimos perseverancia y compromiso con lucha. Casualmente, cuando tenemos compromiso, si estamos en una relación de pareja, no sentimos que perdimos la libertad, porque estamos absolutamente felices de estar ahí, porque tenemos un compromiso. Y cuando cumplimos los acuerdos, es porque tenemos compromiso. Y cuando hay compromiso, hay estabilidad. Y cuando hay estabilidad, hay armonía. Entonces, realmente lo que más le cuesta al ser humano, a la humanidad, es la falta de compromiso con los procesos que tenemos. Casi nunca tenemos compromisos. La gente se casa y no tiene compromiso. La gente se mete a un trabajo y no tiene compromiso. Nos quejamos. Apenas nos dan papaya, inmediatamente le hacemos trampa. No tenemos compromiso. Las personas que les cuesta cumplir los acuerdos, respetar los acuerdos, ser fieles, ser respetuosas con los demás, decir que realmente yo me comprometo con que voy a hacer esto, voy a poner todo de parte mía, voy a dar lo mejor de mí. Sin embargo, nos cuesta y nos creemos muy avispados. Como decimos, como somos de avispados los paisas. Y la diferencia que tenemos entre ser negociante y ser negociador. Los negociantes vienen a ver a quien tumban y hacen un negocio una vez, porque el otro después no se va a dejar. Cierra las puertas y coge mala fama. Y el negociador hace todo para que todos ganemos, para agrandar la torta. ¿Cuál fue tu aprendizaje este año? Se terminó una relación de pareja. De pronto pudo haber sido lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando la sueltas. Porque hay una ley del universo que se llama la ley de espacios vacíos. Todo espacio que hay vacío en el universo, la energía tiende a llenarlo. Entonces, por ejemplo, solo con una pared o un espacio. Imagínate una pared que tienes en tu casa muy grande o un espacio en tu casa. Y tú dices, aquí quedaría súper bueno un cuadro. Aquí quedaría súper bueno una mesita. Y de pronto sales y dices, ¡Ay! Ese es el cuadro que quedaría también en esa pared que tengo en la casa. O en la oficina. O esa es la mesita. Así funciona el universo. Hay que soltar con amor, con respeto y con confianza total en la divina providencia de que siempre que yo suelto con paz, lo que viene va a ser mejor. Lo que viene siempre será mejor. Y no es que lo otro fuera malo. Era correspondiente para el momento evolutivo en el que estabas en ese momento. ¿Qué aprendizaje te dejó este año? Me llevan un niño a mí, eso fue el año pasado, nueve años, la mamá y el papá. Perdió el año. Y yo siempre digo, no perdió el año. Aprendí una forma diferente de no hacer las cosas. Aprendí una forma diferente de no invertir el tiempo. Ya sabe que hay que invertir el tiempo de otra forma y aprovecharlo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Entonces le pregunto yo, bueno, ¿y qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que yo me la pasé casi todo el año en un proyecto de robótica. Ah, qué bien. Y me concentré mucho y descubrí las materias. ¿Cuáles? Inglés, lengua castellana y matemáticas. Y le digo, por casualidad la profesora de las tres materias no era la misma. Sí, era la misma. ¿Usted cómo sabe? Es que soy bruja. Era la misma. Me imaginé que era la misma. Estabas en un proyecto de robótica. ¿Y cómo te fue en el proyecto de robótica? Y me dijo la mamá, súper bien, se ganó el premio del colegio, ocupó el primer puesto en robótica, va a participar en un concurso nacional de robótica. Y yo la miré y yo le dije, ¿cómo te atreves a decirme que perdió el año? Claro, perdió el año porque no hizo lo que se esperaba que se hiciera para que todo el mundo, el sistema educativo y los papás, dijeron, ganó el año porque pasó las materias. Nosotros nunca perdemos. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Les voy a contar. Una vez con mi hijo, con Santiago, se me ocurrió a mí invitarlo a una predicación de un sacerdote que a mí me encantaba, que en un momento de mi vida me había servido muchísimo. Entonces, cuando llegamos allá, yo dije, hum, tumbó el promedio de edad de la gente que iba acá porque tenía como 11 años y éramos un montón de señoras y de ahí, era un montón de ahí para allá, de viejita, estaba mi mamá y de ahí un montón. Yo era de las señoras más jóvenes que había allá. Y nos sentamos, habíamos ido todos. Inmediatamente nos sentamos, era una silla RIMAX, a los cinco minutos, Santiago estaba dormido. Se quedó dormido. Y yo lo miraba dormir cuando salimos y nos subimos al carro. El papá le dijo, Santiago, ¿qué aprendió? Porque lo vi durmiendo a las dos horas que duró la conferencia. Y Santiago le contestó, papá, aprendí a dormir dos horas sin despertarme en una silla RIMAX. Se aprendió. Siempre aprendemos, nunca fracasamos. Tú no has fracasado en una relación. Estás aprendiendo cómo no construir relaciones. Estás aprendiendo a valorar el otro. Lo que no hiciste en esa relación, comenzarlo a corregir. Jamás fracasamos. Valorar, ver lo mejor del otro, saber qué fue lo que me faltó. Tú no fallaste como madre. Tú no has fallado como madre. Tú diste lo mejor que podía con la información que tenías. No tenías más para dar. Y ahora tu responsabilidad es qué? Librarte de la culpa. ¿De qué tienes remordimiento hoy que termina el año? ¿De qué estás sintiendo remordimiento? Mucha gente me está preguntando qué ritual hago para el 31 de diciembre? Y yo le digo, perdónese. ¿Qué ritual quiere hacer? Porque es que venimos y he visto montones de rituales en internet. La copa de champaña, de la vuelta, por la cuadra con las maletas, vístase de novia a ver si este año de casa, las 12 uvas, bañese con agua y no sé qué, eche yerbabona por toda la casa. Bueno, yo respeto mucho todo eso porque somos energía y muchas cosas de verdad. Los cuarzos, los cristales, los colores, sirven para limpiar la energía y subir la energía. Sin embargo, eso tiene que ir acompañado de un proceso interior. Es imposible que si nosotros no nos trabajamos interiormente, entonces yo quiero tener la obra limpia. odio a todo el mundo, hablo mal de la gente, no valoro lo que tengo, me quejo de todo lo que pasa. Eso sí, me limpio el aura con hipoclorito. Me baño con hipoclorito para poder mantener la obra limpia. Es en serio. Seguro que si combinamos la energía del amor que hay en nosotros con los recursos que hay en la naturaleza, con lo que hay afuera, seguramente se va a dar una excelente combinación. Entonces el trabajo es como, es de adentro hacia afuera y hay ayudas. Entonces las personas muchas veces andan con amuletos, están pensando en el ritual del 31 de diciembre y yo les voy a invitar a hacer un ritual. Revísese. Ámese. Trátese con amor. No importa lo que usted haya hecho este año. No importa los errores que usted crea que cometió. Todo lo que usted hizo, lo hizo porque no sabía cómo hacer las cosas bien. Lo hizo porque ignorantemente estaba pensando en su conveniencia o porque tenía miedo por algo o porque quería aprovecharse de una situación o porque le dieron papaya, por lo que sea. No cargue la culpa, eso es un ritual. Lo otro, no vea culpable al otro. Por Dios, porque hay que terminar las relaciones odiando a la otra persona. Parece que nos viéramos como sospechosos cuando terminamos, por ejemplo, una relación de pareja y no quedamos con rabia con el otro. Y me da risa a mí cuando uno ve la cara en las amigas. ¿Qué? ¿Qué hubo de tu ex? Y yo digo, primero, no es mi ex. Primero, no es mío, porque cuando la gente dice a mí, ah, sigue siendo tuyo, tú es. No, no es mi ex, se llama Pepe. No es mi ex, se llama Pepe. El papá de mis hijos no es mío, nunca fue mío, jamás era mío porque nada nos pertenece. ¿Cómo está yo? Súper bien. ¿Y vos? Súper bien. ¿Y? ¿Y has hablado con él? Sí, hemos hablado, tenemos una relación súper buena. En serio. ¿Y vos cómo haces? Pues súper fácil, agradecí el aprendizaje, me di cuenta que nadie me quería hacer daño, decidí aprender, limpié mi campo mental, solté todo lo que yo pensaba que me habían hecho. ¿Para qué? Pues para prepararme, para hacerme correspondiente la próxima vez a una relación de amor. Entonces, ¿por qué será que no me llega nadie? Revísese la mente, revísese el corazón, revísese porque no le llega nadie. Todavía está diciendo mi ex no es suyo, ni siquiera cuando está casado con usted. Él tiene un nombre, tiene un nombre y tengan hijos o no, o el papá de mis hijos o Julanito de tal. Lo otro, ¿por qué seguimos pensando que esa persona que se fue con tu pareja, que él la eligió a ella, que decidió estar con ella, entonces seguimos diciendo que es una grilla, una zunga, una sinvergüenza, una no sé qué. Y yo siempre les digo no, es una mujer común y corriente que también, muy posiblemente, si no se ha trabajado, está en un proceso de desvalorización como usted cuando no había entendido. Está en un proceso en el que necesita aprender. Es una mujer común y corriente que además tiene el mismo gusto suyo porque eligió al hombre que a usted también le gustaba. Entonces, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Si simplemente estábamos aprendiendo la vida es igual y tú que una escuela. Entonces, ¿qué tanto aprendimos este año? ¿Qué tanto pudimos aprender este año en el trabajo, en las relaciones, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra salud? ¿Cuánto te habló tu cuerpo? ¿Cuánto te habló tu cuerpo? Todas las emociones, todos los conflictos y todos los sufrimientos se manifiestan en nuestro cuerpo. Hay una persona para mí muy querida, muy querida, que hace aproximadamente unos 10 años somos amigas, con la que hablo mucho, porque adicionalmente hablo mucho porque es la que me abre el cabello. Y cada que sufría por sus hijos, tenía un sufrimiento por sus hijos, y mi hijo, y aquel hijo, y mi hija, y la vida la ha retado con situaciones muy difíciles con sus hijos. Bastante aprendizaje. Hace 20 días cuando fui a cita me dijo, yo te pienso mucho, sin embargo estos días te he pensado más, y yo la miré por el espejo y le dije, ¿y eso? Y me dijo, te voy a mostrar algo, y me entregó un examen médico. Cáncer de seno izquierdo, y me dijo, cuando me entregaron este resultado, pensé tanto en ti, porque tú siempre me lo habías dicho. ¿Qué quieres? Vas a seguir sufriendo, es que vas a desarrollar una enfermedad. Yo me quedé y le dije, cáncer de seno izquierdo, sufrimiento con los hijos, con los padres, con los hermanos, hijos, reales, simbólicos e imaginarios. Conozco una persona que desarrolló un cáncer de seno porque se le murió un perro que lo quería como un hijo. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Por eso, todo lo que tú te imaginas y todo lo que supones te genera un sufrimiento que para la mente es como si eso estuviera pasando de verdad. Cáncer de seno derecho cuadrante externo, sufrimiento en la relación de pareja, rabia, dolor, resentimiento, sufrimiento porque se murió y no puedo hacer ese duelo, no puedo entender que el otro ya abandonó este plano material y entonces sigo sufriendo por algo que a mí me cuesta aceptar. Yo siempre he dicho que la liga de lucha contra el cáncer necesita urgente y se lo he dicho a personas que están muy cercanas a la liga de lucha contra el cáncer. Sin embargo, la liga de lucha contra el cáncer tiene un nombre que debe ser también comercial, ¿cierto? Amarte para sanarte, amarte para sanarte, liga de lucha, lucha, todo lo que se ataca se defiende, la palabra lucha ya es agresión, todo lo que se ataca se defiende, amarte para sanarte, que tan rico que las mujeres aprendiéramos a amarnos y que tan rico que empezáramos en lugar de inventir un montón de dinero en una liga de lucha, hoy les pudiéramos ayudar a las que ya están en el proceso, sin embargo, pudiéramos empezar a trabajar con las niñas para que no empiecen ese proceso de no amarse, para que no sean las mujeres del futuro desvalorizadas, las mujeres desvalorizadas, como siempre digo yo, por Dios, niñas, por Dios, niñas que llegan todas orgullosas, si estoy en una relación abierta, entonces él me dice que él no quiere compromiso y yo estoy tranquila y yo le digo, miren muchachas, cuando trabajo con muchachas, yo tengo todo tipo de pacientes y todo tipo de personas que van a consulta y dentro de ellos, casualmente, hay varias chicas que son strippers y que son prepagos, esas niñas que trabajan en esa labor, todos los días, escuchen, todos los días, tienen la esperanza que el hombre que llegue hoy, que hoy llegue un hombre y no les importa si es viejo, si es bonito, si es alto, si es bajito, si tiene plata, si no tiene plata, que hoy un hombre le diga, venga a seguir conmigo que yo la saco de esta vida, dejemos de engañarnos, nosotras no tenemos compromiso con nosotras y como no tenemos compromiso de amor y no conocemos nuestro propósito, entonces permitimos, permitimos con la esperanza que el otro después se enamore, que yo lo logre enamorar después de arrastrarme, mostrarle mi desvalorización, tratar de convencerlo de que soy la mejor opción que tiene, entran con la esperanza, cuando el hombre les dice, no quiero compromiso, no quiero compromiso, entran con la esperanza, entonces se muestra muy mente abierta, yo tampoco quiero compromiso, yo soy súper mente abierta hasta que comienzan a sufrir, porque él sí lo tenía claro, las mujeres no tienen eso claro, no es normal que lo tengamos claro, ¿por qué? porque estamos en una cultura y en algo en el que siempre, además, es arcaico, la mujer siempre está buscando la protección del macho, inconscientemente, así se sienta muy sobrada y esa protección es de amor, entonces como dicen por ahí, las mujeres dan sexo para recibir amor y los hombres dan amor para recibir sexo, no todos, es el estado evolutivo, ¿en qué estado quieres estar? ¿cuánto te quieres trabajar? mírate tú para tú poder lograr algo realmente que en la vida valga la alegría necesitas trabajarte tú, ¿cómo cerraste este 2018? en salud, en relaciones, en economía, en adaptación y en paz interior, en los cinco indicadores, ¿cómo están esos cinco indicadores? ¿y a quién estás esperando que te lo resuelva? ¿qué vas a hacer con estos cinco indicadores? ¿cuál es tu propósito para tu salud? ¿cuál es tu propósito para tus relaciones? ¿cuál es tu propósito para tu economía? ¿cuál es tu propósito en tu adaptación? ¿y cuál es tu propósito en tu paz interior? yo veo que hacen muchos cursos, ¿cómo atraer la abundancia? ¿vuelvas a ser rico? ¿vuelvas a ser millonario? y entonces desbloquee la parte financiera, aquí le ayudamos y le damos un taller y yo siempre digo a la gente sirva incondicionalmente, dispongas a servir con sabiduría en todo momento y en todo lugar, siga las señales que la vida le está dando y les voy a contar algo, entre más servimos, no es servilismo, es servicio con sabiduría, entre más servimos más abundantes somos, siempre vamos a ser más abundantes porque nos disponemos a servir, ¿cuál es tu actitud frente a la función y la función que te da la vida? la función que tienes es la que te da recursos para poder subsistir, ¿cómo está tu función? ¿cómo está tu salud? ¿qué estás haciendo por tu salud? ¿cómo están tus relaciones? la primera, contigo mismo, y pienso que una vez, sé que algunas veces les he contado que hay un médico en los Estados Unidos que tiene un letrero grande en la oficina que dice si usted no ha resuelto sus conflictos con sus padres, con los dos o con uno de los dos y no lo piensa hacer, yo no lo puedo ayudar, así que no lo puedo atender, por eso la primer pregunta que yo hago en consulta es, hey, ¿cómo es tu relación con tu mamá? ¿cómo es tu relación con tu papá? y ahí empezamos a medir al otro, es más, incluso para la relación de pareja, es increíble que nos metamos en relaciones de pareja que muchas veces me lo dicen sí, yo lo veía, yo la veía, yo lo veía al que era súper resentido con el papá, con la mamá o a ella que tenía resentimiento con el papá, con la mamá, que le iba mal con los hermanos y me metí en esa relación, ah, qué interesante, qué interesante, como siempre les digo, observe al otro, cómo tratan los demás cuando no hacen lo que quieren porque así lo va a tratar a usted cuando lo acabe conquistar y usted no haga lo que quiere, cómo estamos en relaciones con nosotros, cómo está nuestra capacidad de adaptación, todo el tiempo sentimos que el problema es del lugar donde estamos, si usted no está feliz aquí, tampoco está feliz allá porque siempre va a encontrar de qué quejase, cómo estás en paz interior, recuerde lo que siempre les digo, una cosa es estar en paz y otra cosa es tener paz, para estar en paz yo me voy a Cartagena a un resort, me voy a que me hagan un masaje, me relajo con todas las esencias, con la música de cuentos, para estar en paz, pero cuando vuelva a este mundo real en un momentico vuelvo y la pierdo para tener paz necesito trabajar en mí, realmente lo que nos da la maestría de nosotros no es la información, no es la información, es importante la información para poder servir mejor, para saber de dónde vienen las emociones, para mí es valiosa la información porque sé de dónde llegan los traumas, cuando una persona, cuando converse con una persona, cuando estoy en una charla identifico muy bien los comportamientos de las personas, para poderle servir mejor, por eso tengo estos ojos tan grandes, para verte mejor y estas orejas tan grandes, para verte mejor, por eso, para verte, para verte, para sentirte, por eso la información me permite ampliar mi universo y saber el comportamiento de cada ser humano que es lo que lo está condicionando, sin embargo, lo que realmente a mí me hace valiosa y a ustedes los hace valiosos es la capacidad que tienen de mantener su paz, de mantener la paz interior y mantener la tranquilidad independiente de lo que pase afuera. Ustedes conocen personas que son muy estudiadas, con doctorados, con muchos diplomas, con cargos súper importantes y que ante una situación difícil se les sale, yo no digo que el indio porque los indios son hermosos, se les sale el ego, se les sale el burro, pelan el cobre como decía mi abuelita, peló el cobre, vea, de hecho la palabra, esa palabra del cobre la tenemos en el módulo de alquimia del pensamiento, cuando decimos que es convertir el cobre de la ignorancia en el oro de la sabiduría, ustedes conocen personas que tienen muchos títulos y no se saben relacionar con nadie y no se adaptan, eso quiere decir que eso no lo enseñan en ninguna universidad, eso quiere decir que eso no se enseña con cátedra, se enseña amando, cómo terminas este año en tus cinco indicadores y yo te invito a que no te preocupes por lo que pasa afuera, ocúpate de lo que haces contigo, estoy súper agradecida con todas las personas que tenemos en los grupos, me doy cuenta que ven súper atentos, bien muy pendientes de los mensajes que se colocan, gracias por sus agradecimientos, realmente la persona que debe dar gracias soy yo, no ustedes, yo les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad que me han de servir, les agradezco a cada uno de ustedes porque si ustedes no estuvieran aquí, pues yo no tendría nada que hacer, les agradezco a cada uno de ustedes por el deseo que tienen de despertar conciencia, por el deseo que tienen de abandonar el sufrimiento, por el deseo de abandonar la lucha por cambiar lo que está pasando afuera y comenzar a trabajar en ustedes porque así es como vamos a lograr la paz si nosotros nos convertimos en seres de paz una persona dos personas tres personas cuatro personas hasta que un día tengamos la masa crítica suficiente en el planeta de seres de paz de seres pacíficos amorosos y comprometidos y ese día vamos a ver la paz mientras tanto jamás vamos a lograr la paz con guerra es imposible pensar que armando el país es imposible pensar que disparando armas vamos a lograr la paz es imposible pensar que matando a los violentos se va a lograr la paz porque los que están matando a los violentos también son violentos es imposible pensar que con la lucha vamos a lograr ser felices este año 2018 no nos dejó ningún sufrimiento nos dejó aprendizaje si perdiste un ser querido es una oportunidad de comenzar a valorar a los que ya tienes aquí porque muchas veces se pierde un ser querido y nos quedamos sufriendo por el que se fue y no nos damos cuenta que hay otras personas acá que también necesitan de nuestro amor y que también nos están esperando entregarle ese ser querido a la vida entregarle ese ser querido ya al padre y decirle que se vaya en estos días les voy a hacer un facebook live sobre el proceso de la muerte el próximo tema les voy a hablar de muerte el proceso de la muerte primero yo lo viví cuando entré en el estado de coma es absolutamente maravilloso segundo es un proceso como parte de la evolución que lo vemos como un tabú y se genera un apego que es normal que nos duela es muy normal sin embargo comprender que el sufrimiento que yo tengo frente a ese desapego solo me va a generar que enfermedad voy a dejar de valorar a los otros seres queridos entonces seguro mucha gente le pasa se le muere un ser querido se sientan a llorar por ese un año dos años se me fue era lo único que tenía y pum se les muere otro ser querido y se dan cuenta que ahí tenían otro y que se olvidaron del que estaba vivo por estar llorando por el que ya fue y empezamos a perder la oportunidad de qué pues de vivir ese ser querido que se fue entréguenselo hoy a la luz hay una razón muy linda que nos enseña Gerardo que ¿saben qué? termino este Facebook Live y se las voy a pegar en el murito se las voy a pegar acá en mi muro es una oración porque seguramente este año muchas personas perdieron seres queridos muchos seres queridos abandonaron este plano material y están en ese proceso de duelo y están tristes esta noche hay personas que hoy están tristes hay personas que están deprimidas hay personas que están muy afectadas por situaciones de su vida en estos días me escribió una muchacha y me dijo mira Gloria necesito que me ayudes mi vida en general ha sido buena sin embargo yo soy el resultado de un incesto yo soy la hija de mi papá y mi hermana eso para mí ha sido muy duro muy duro y yo le dije tú eres una hija de Dios tú eres una hija del Padre maravillosamente bendecida en esta existencia olvídate de cómo fue que llegaste y dedícate a vivir con lo que la vida te está dando qué importa cómo llegamos ya llegamos ya estamos acá ya estamos acá qué importa cómo llegaste ya estamos aquí qué importa si tu papá se hizo cargo o no qué importa si tu mamá te entregó a un orfanato qué importa si te crió tu abuela ya estás aquí para que sigas cargando esa historia ya estamos aquí y este cierre este 2018 vamos a hacerlo con mucho amor para que el 2019 nos traiga cosas más satisfactorias porque de hecho en este proceso evolutivo justo en esta época es donde todos los guías y los maestros que se encargan de nuestro proceso pedagógico como digo yo están tirando balance del 21 de diciembre al 6 de enero están a nivel planetario haciendo todo el proceso con el Padre de las tareitas que teníamos para este año y nos están sacando las asignaturas para el año entrante cómo nos va a coger ese balance en este momento cómo nos vamos a entregar este año a cerrar ese ciclo lo que ya se acabó para qué lo vas a pasar al otro lado para qué te lo vas a llevar es como si tuvieras la oportunidad de irte a una casa nueva y construir algo nuevo y decidas no me voy a llevar esa silla que tengo allá desbaratada me voy a llevar el mueble roto me voy a llevar el escaparate que está dañado ¿para qué? ¿para qué? vamos a cerrar este 2018 yo cierro este 2018 súper agradecida súper bendecida feliz lo cierro de una manera maravillosa y adicionalmente por primera vez en mi vida por primera vez en mi vida voy a pasar el año nuevo fuera de Medellín mañana viajo a Bogotá a la ciudad de Bogotá y voy a pasar el año nuevo en un ambiente diferente con personas diferentes con una experiencia diferente voy a comenzar el año 2019 en una fiesta de San Silvestre en un lugar donde me invitaron personas súper lindas personas súper bellas con las que este año decidí voy a hacer algo diferente yo también voy a hacer algo diferente voy a soltar voy a fluir y voy a recibir con mucho amor todos los regalos que la vida me traiga y parte de esos regalos es permitir que el amor que está en mí se conecte con el amor de las otras personas que me rodean y que me acompañan y lo voy a permitir y voy a permitir que la vida me traiga todos los regalos que me tiene y parte de eso es Gloria se va a ir y los hijos y la mamá y el papá y todos todos están súper bien en Medellín y yo voy a pasar súper chévere en Bogotá abriendo ciclos nuevos y cerrando lo que ya se terminó 2019 bienvenido gracias 2018 por los aprendizajes decido aprender decido soltar con amor y ese es el mejor ritual los otros rituales que quieran ver en internet hay un montón bañe con champaña bañe con whisky o no sé no sé coma 12 uvas coma 28 bañe con sal marina haga lo que quiera el mayor ritual que usted puede hacer es en su interior que aprendizaje hubo este año suelte con amor y con agradecimiento agradecer por lo que se aprendió y renunciar al sufrir me libero del sufrimiento y me dedico a agradecer feliz año gracias a todos ustedes seguro que el 31 les vuelvo a hablar feliz año gracias a ustedes esto ha sido un año maravilloso yo de verdad siento que todo el año estuve en Colombia llegué a finales de junio y estuve mes y medio en México o sea realmente yo he estado aquí tres meses en Colombia siento que todo el año estuve aquí que compartí con ustedes que nunca me fui es maravilloso estoy súper enamorada de todo esto que estoy haciendo el 30 de enero vamos a tener nuestra primera charla aquí en Medellín vamos a estar hablando de las señales de la vida como los ángeles y los guías nos envían las señales y como las vamos a reconocer y este año va a haber un regalo maravilloso que hace rato me lo estaban pidiendo y es todo el taller completo de las señales de la vida como reconocer las señales de los ángeles como saber que son los ángeles los guías y los maestros los que nos están trayendo la información como nos ayudan y como nos sirven y como nos vamos a conectar con ellos en estos días les colocamos la información ese taller lo vamos a hacer en la ciudad de Medellín en la ciudad de Bogotá estamos haciendo contactos en Pereira en Bucaramanga y en Cali con qué personas los podemos organizar si alguien tiene alguna información les pediría que sean personas que ya tienen grupos para armar eventos y organizar porque por control remoto montar un evento en una ciudad donde no hay un grupo ya establecido para empezar a trabajar es muy complicado entonces aquí estamos todos se pueden comunicar con Paula en el 316-742-2021 gracias a la vida por Paula gracias por mis hijos gracias por el papá de mis hijos gracias por mis papás gracias por mi familia por mis gatos por el nuevo lugar donde estoy viviendo por todo lo que tengo para compartir con todas las personas gracias por todas las personas que todos los días me manifiestan su amor por todos los mensajes tan maravillosos que me llegan todos los días y solamente tengo una cosa para contarles yo no hago absolutamente nada en la vida de ustedes son ustedes los que lo hacen yo solamente soy un instrumento y cuento algo que yo ya verifique porque todos esos caramelos que ustedes tienen yo también los he vivido quiebra financiera problemas de salud problemas de relación luchar contra la oriente tratar de sacar un negocio adelante pelear conmigo misma sentir rabia sentirme dolida sentirme molesta y hoy que decidí soltar que maravilla super verificado la vida trae cosas maravillosas que tengan una feliz noche 2019 bienvenido 2018 gracias por los aprendizajes 2019 te recibo con amor te recibo con alegría te recibo con agradecimiento recibo todas las personas que lleguen a mi vida en el 2019 me dispongo a servir con todas las oportunidades que la vida me dé me dispongo a fluir en amor y me dispongo a seguir trabajando en lo único que puedo cambiar en mí misma el ritual para este fin de año mucho mucho amor mucho que agradecer y mucho que entregar un abrazo para todos muchas bendiciones y por aquí llegó alguien que no podía faltar no podía faltar yo sí decía si yo estoy por acá y él anda por aquí ¿por qué no se acerca? muchas gracias a todos bendiciones y que la vida les traiga toda la información dejen de pedirle a Dios que les quite las tareas pídanle que les dé la información necesaria para poderlas hacer con amor y agradecimiento un abrazo muy grande taza despidete chao que Dios los bendiga y muchas bendiciones ¡Adiós!